Y si yo les pudiera dar el día de hoy, antes de despedirnos de estas semanitas que estamos pasando juntas, darles una herramienta para que ustedes pudieran tomar su decisión de invertir, yo quisiera decirles esto. Estábamos hablando de, más que nada, si es la primera inversión que estás haciendo, cómo más que nada el plan es bajar el riesgo, porque sabemos que cuando inviertes siempre va a ser el riesgo de que puedas perder tu dinero. Y eso, o sea, no te lo voy a sugarcoat, no te lo voy a embellecer el mensaje. Es como, tienes que medir cuál es el riesgo y cuánto riesgo tú puedes tomar. Y de ahí en adelante, pues, analizar. Analizar lo que se puede controlar y lo que no se puede controlar, ya tú decides, ¿lo tomo como riesgo o no? Por ejemplo, si vas a comprar una casa y dices, bueno, el riesgo es de que tenga pipas rotas, que la electricidad no le sirva, que le tenga que poner más dinero, a que estoy disponible, lo voy a tolerar ese riesgo y tomar, prepararme y poner un plan. O mejor no la compro y ya me quedo así sin el problema, pero tampoco sin la posibilidad de hacer dinero. Bueno, tú tienes que analizarte a ti mismo o misma y saber cuáles son los riesgos. Y hay unos riesgos que no los podemos identificar. Por ejemplo, si te dicen, mira, yo te hice una inspección, la casa se ve bien, pero te pueden, hacia cierto límite, te pueden dar la investigación, el resultado de la investigación. Y de ahí en fuera, uno tiene que decidir. Entonces, lo que yo, lo que yo quiero sugerirte es de una, contratar a personas que tú les confíes, que tengan reputación limpia y que te puedan dar la asesoría para que tú disminuyas los riesgos. Ok, eso sería en una, en una casa que tú dices, voy a comprar una casa, yo la manejo, yo la compongo y ya después yo me quedo con todo el efectivo, la ganancia, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros invertimos en comprar apartamentos, complejos apartamentos de 100 unidades más para arriba. Para nosotros controlar ese riesgo es, pues, analizar, proyectar, sacar el historial de renta, formar un equipo que tengan, tengan las posibilidades de traer capital, de traer la experiencia, de traer el tiempo. Esos son los, los, como se llaman los pilares de, de, que se van a necesitar cuando uno está asociándose con otra persona. Entonces, tú ya te fijas, mira, voy a comprar este, este, este tipo de, de, de propiedad. Y como los presentamos la semana pasada, aquí lo voy a poner en la pantalla. Hay, hay bastantes tipos de propiedades que uno puede empezar a comprar. Y normalmente siempre pensamos, voy a comprar una casita, un apartamento. Pero hay, como lo fijas, como lo miras aquí en la pantalla, hay mucha diversificación que tú puedes hacer dentro del tema o dentro del, 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 de, la, la, la propia, el tipo de, tipo de propiedades que compras. Entonces, como yo le estaba diciendo, nosotros tenemos experiencia en el número uno, el, 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 número tres, número cuatro, cinco, seis, no, siete, no, ocho, no, y nueve y diez. Entonces, no, oficina no tampoco, nueve. Entonces, como te fijas, si por ejemplo, yo quisiera comprar una, una, una casa, una propiedad industrial. Y, ah, porque yo he escuchado que sí que sale bien, que no sé qué. Lo primero que yo voy a hacer es asociarme con alguien que te, que tenga el conocimiento, que tenga la experiencia, que haya probado su sistema, no solamente a alguien que, yo creo que sí lo puedo encontrar. Yo puedo que sí, o sea, tienes que encontrarte a los expertos. ¿Para qué? Para, yo no quiero estar aprendiendo todos los detalles. Prefiero traer una persona que te va a dar la asesoría, que te vas, te vas a asociar. Y ya después, el, el, la propiedad la analizas entre todos. Entonces, por ejemplo, si tú, tú tienes que, 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 ah, conocer, te digo, ahorita, si yo no, yo no te fuera a ver más, y este, este es el último mensaje que yo te pudiera dar para empezar a invertir o para escoger qué tipo de propiedades quieres hacer. Yo te diría que el, que, que, que empiezas a hacer, a pensar grande. Cuando empiezas a pensar que no vas a comprar una casita y la vas a manejar tú solo, la vas a, la, la vas a guardar. Algo me dicen para, igual al guardadito. No, empieza a pensar como un negocio. Esto es un negocio. Esto es un negocio, por ejemplo, si vas a vender, no sé, cenas, paletas, lo que sea. No te vas a fijar de, 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 de la, lo que es la minoría, lo que es, cosas pequeñas. De que ahí vendo, no sé, tres paletas, cuatro paletas y me salió para la cena. No tienes que, cuando estás empezando, cuando estás, el, la meta es construir una riqueza generacional. Y un tipo de flujo de ingreso que te va a dar para que tal vez te retires, para que puedas pagar el, 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 el colegio de tus hijos, para, para vivir la vida que tú quieres. No puedes, no puedes enfocarte en cosas tan pequeñas. Entonces, por ejemplo, si tomándome, de regreso a la pantalla, yo no me puedo enfocar en, en las casas pequeñas. ¿Por qué? Porque necesito comprar 50, 100, ¿verdad? Para que me de ya ese tipo de vida que yo quiero. Entonces, nos, como nos, es más difícil escalar ese tipo de, de propiedades. Entonces, ahora, por eso nosotros nos enfocamos mucho en los, en los, en los multifamily housing. Como te digo, de 100 para arriba y de una, de 100 es un poquito bajo. Te voy a explicar por qué. Porque hagamos cuenta que tú compras un, un apartamento de 100, de 100 unidades. Entonces, siempre se va a asumir que tienes un, un 5, 10 por ciento de, 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 departamentos que no van a estar, o sea, pagando o va, la gente está ocupando la unidad, pero no pagan. O sea, tienes que asumir eso, porque si todos pagan y todo sale bien, bueno, qué bien. Pero si no lo, si no es así, que la verdad es que no vas a ser así, no va a ser así. Tienes que tener un margen en el que tú mismo no estás, como se dice, empujando todo lo que es a, a, el potencial de la propiedad. Porque si tú asumes que siempre que lo vas a comprar y vas a recibir 100 rentas y, y no te, y no te pagan 10, ahí ese, es, entonces, ¿cómo vas a estar preparado para absorber ese tipo de pérdida? Entonces, nosotros cuando, ah, cuando analizamos propiedades, asumimos que no vamos a tener el 100 por ciento ocupado. De hecho, nuestros mentores, la, un gran cardón siempre te dice, asume que es 90 por ciento de, que está ocupado. Entonces, si tú estás analizando un apartamento de 100, vas a, vas a asumir que 10 apartamentos no te están pagando o están ocupados, pero no están pagando. Entonces, ya con ese margen de, de, ahora sí que de, 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 ah, asum, asumes de que la propiedad no te va a dar al 100 por ciento, ¿verdad? Ah, aún así, tienes 90 rentas que tú estás, estás recogiendo. Con esas 90 rentas, vas a poder contratar a este tipo de personal, ¿verdad? Ahora, ahora sí dices, bueno, si agarro 120, uno de 120, me, 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 agarro 110 porque 10 no me pagan. Ahora de esas, tienes esa diferencia, ese margen, eso que uno tiene que le llaman escala. ¿Por qué? Porque ahora vas a poder contratar tal vez otros profesionales mejor, que te traten mejor, que te manejen mejor el negocio, que te den mejores servicios a tus, a tus inquilinos. Y ya por eso, la propiedad va a estar en una situación mejor. Entonces, si te fijas, compras una propiedad de 70, 80, acuérdate, quítale el 10 por ciento de occupancy y eso es lo que vas a recoger de renta. Entonces, todavía con eso tienes que programar, pagar todos tus gastos. Entonces, normalmente en la vivienda, en lo que es multifamily, vas a asumir que 50, 55 por ciento es lo que te va a costar manejar, ya sea la luz, el agua, las utilidades, el pago mensual, el personal y todo eso. Entonces, si estás calculando y digamos que vas a comprar uno de 100, te pagan 90 rentas y la estás rentando a mil. Ok, entonces, de eso, quítale un 55 por ciento, porque supongamos que eres nuevo y no tienes contacto, se van a dar el precio más alto, 55 por ciento es de gasto. El resto es lo que ya sería ganancia. Y bueno, eso solamente es bien breve, la manera de analizar, obviamente no lo hacemos así, lo hacemos en más detalle, pero más o menos te doy esta idea y si vas a comprar unas casas, digamos unas 10 casas, haz la misma matemática. Ok, de 10 casas, voy a asumir que no rento todas todo el tiempo, ya si las rentas bien todas, qué bien, pero tienes que asumir de que algún mes se van a ir y ya si se sale en un mes, no van a pagar un mes y luego de lo que lo compones, lo pintas, lo limpias, otro mes. Entonces, todo eso es una, tienes que hacerlo una, asumir que no siempre te va a dar al 100 por ciento la rentabilidad. Ya asumiendo esas cosas, ya te sientes un poquito más seguro, porque si todo sale bien, a que bueno, pues ahora tienes más ganancia, ¿verdad? Pero si todo salió mal o peor, entonces al menos estás preparado. Ok, entonces yo, volviendo otra vez a la pantalla, yo diría, yo pienso multifamily y me tengo que asociar con una persona que lo sepa hacer para no andar perdiendo tiempo ni dinero y para poder contratar personas de más calidad, personas que lo van a manejar, lo van a rentar, lo van a enseñar para poder pagarles bien, porque cuando no te estás pagando bien, no te la van a tratar tan bien, ¿verdad? Especialmente si tú no vives ahí, si vas a invertir de lejos, tienes que contratar una compañía que tenga reputación y la compañía te va a salir más cara. Entonces, si te fijas, mejor ya no quiero el de 100, ya quiero el de 150, ¿verdad? Porque ahora tengo más ganancia. Bueno, ¿qué pasa cuando tú te pasas de los 150 y ya traes 180? Bueno, vas a tener que contratar otra persona, otro rentista, otro agente que te lo rente, otra de mantenimiento y bueno, ahí atiendes dos salarios en lugar de uno, ¿verdad? Entonces, ahí es cuando tú dices, bueno, hasta aquí llegó el punto dulce, ¿no? De aquí para adelante le estoy dando más trabajo a mi equipo por lo que a lo mejor no van a tener tiempo para atender a todos al 100% o van a empezar a tratar con la diligencia o no lo van a hacer bien, no lo van a terminar y lo que va a sufrir es otra vez la de occupancy, las personas que te están rentando. Entonces, si no los tratas bien, si no les das buen servicio, ¿qué crees? Van a agarrar sus cosas y se van a ir al otro departamento en el que le están tratando mejor. Entonces, ya digamos, estos son números un poquito arbitrarios, pero más o menos para darte una idea. Entonces, ya si vamos a encontrar un apartamento de 180, mejor, ¿por qué no agarramos uno de 220? Porque ahí otra vez, ya con dos staff, con un equipo en lugar de dos, de tres, ya tengo seis personas que están atendiendo más apartamentos. Ese es otro punto de escala. Entonces, cuando tú estás viendo un ofrecimiento de algún apartamento, dices, ah, mira, te voy a hacer una oferta que vayas a venir a invertir en un apartamento de 50. Bueno, tú las preguntas que tienes que hacer, ¿quién lo va a manejar? ¿Qué tipo de calidad tiene esa persona que lo va a manejar? Y ya están preparados para que no se rente el 10%. ¿Cuáles tenemos ahorros para poder cubrir los gastos de la compañía en caso de que no tengamos la renta del 100%? ¿Y quién es la persona que va a estar al pendiente? ¿Por qué? Porque si esta persona está comprando uno de 50 y luego al otro día agarra otra semana, agarra otro de 50, y luego el portafolio empieza a crecer, y esa es una sola persona que está haciendo todo eso con equipo menos profesional. Entonces, cuando tú te ofrecen alguna oportunidad de invertir, estas preguntas tienes que hacer. Yo les pregunto, ¿cuántas propiedades tienes? ¿Qué tipo de trabajo tú haces para esas propiedades? ¿Qué tipo de equipo tienes tú? ¿Quién va a hacer el trabajo del día al día? Porque acuérdate, la persona que está pagando la renta es la persona que va a necesitar más atención. Mientras estén contentos, lo estás tratando bien, la compañía está limpia, está bien tratada, no se van a querer ir de ahí, ¿verdad? Pero si tu equipo está, el equipo que la está manejando, está como que muy distraído, tiene muchas, ahora se llaman muchos fires, tiene muchos enciendos, 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 sí, fuegos, en diferentes lugares van a estar reactivamente tratando de tener ese equipo contento. ¿Por qué? Porque se dividieron en muchos equipos chiquitos que no les dan la calidad que tienes que darle. Por ejemplo, mejor agarra uno de 300 unidades, te agarras un equipazo con mucha experiencia, vas a tener las personas bien contentas y todo el mundo feliz. Entonces, ese tipo, no solamente mirar cuánto me van a regresar, cuánto necesito, qué proyecciones me vas a dar, sino qué equipo tienes, quién va a manejar esa propiedad. Entonces, volviendo otra vez a nuestra pantalla, nosotros por eso nos dedicamos en la multifamily. Ahora voy a comparar el multifamily, por ejemplo, con storage. No vamos, digamos, el multifamily con el, ¿cómo se llama? No lo tengo aquí. Mobile Home Parks, que son los, más que nada los estacionamientos donde las personas con sus casas móviles llegan y se establecen. Tú les rentas lo que es solamente la base, el cemento, literalmente, y las conexiones en las que ellos vienen y conectan todo su drenaje, su agua, su electricidad. Ahora, comparamos estos dos. Ya sabemos que el apartamento, los complejos del apartamento, vas a tener todo, vas a tener utilidades, hasta refrigerador, la estufa, todo lo que es lo principal. Dependiendo si tú puedes dividir las utilidades, hay apartamentos que compramos que ya tiene cada quien, cada residente tiene que comprar o contratar sus utilidades directamente con la ciudad. Entonces, si ellos no pagan su agua, no tienen agua, ¿verdad? Y hay otros apartamentos que se llama All Included, que nosotros pagamos el agua y ya nada más el agua, la electricidad, y ya nada más el inquilino llega y todo está incluido en la renta. Entonces, esta es otra diversificación. Pero supongamos que aquí, en el multifamily que estamos hablando, cada inquilino va a poner su agua, va a poner su electricidad, y nosotros solamente pagamos lo que son las áreas comunes. ¿Te acuerdas que dijimos que el 50 a 55% del porcentaje de ingreso es el porcentaje de gastos? Entonces, comparemos eso con la Mobile Home Park. Cuando nosotros compramos una Mobile Home Park, nosotros compramos la tierra y la infraestructura, que son las conexiones. Las casas son pertenencia de los inquilinos. Ellos, ellos, haz de cuenta que es una casa móvil, es una casa móvil, ellos la estacionan ahí, la hacen más permanente y se conectan a todo lo que es el drenaje y el agua. Hay unos parques en los que ellos mismos, los inquilinos, tienen que hacer su contrato directamente con la ciudad. Hay otros parques que tenemos que nosotros lo incluimos. Nosotros nos enfocamos en lo que está separado, le llaman separate meters para tus utilities. Lo que quiere decir que literalmente lo que estamos rentándole al inquilino es la tierra, el espacio y las conexiones y el área común que sería el agua y la electricidad. Pero como te imaginas, el porcentaje de gastos comparado con el Multihamily sería como un 30 a 35, o sea, al menos 30%. Entonces lo que queda es de ganancia, ¿verdad? Por favor pongan sus preguntas aquí si tienen porque no me he parado a ver, pero estoy aquí al pendiente. Entonces, tú te pones a comparar, ok, voy a comprarme un Multihamily o me compro una mobile home park en la que no tienes casi nada de gastos y la ganancia, el margen de ganancia es más alto. Aparte de que es mucho más estable porque acuérdate que las personas que vienen con sus mobile home parks ellos tal vez dependiendo hace unos dos, tres años pagaron por esa mobile home park dependiendo de qué tan nueva sea. Hay gente que compró su casa móvil en 100 mil, 10 mil dólares y para moverlas, para instalarlas, ahorita están cobrando como 8 a 12 mil dólares. Entonces, la persona cuando se mueve ahí se cambia y se establece. Ellos no quieren pagar ese movimiento porque casi le sale más alto que moverla a la casa móvil que dejarla ahí abandonada. Entonces, eso nos asegura que la persona se va a quedar mientras esté segura, mientras la comunidad esté limpia, le estemos dando todos los servicios que necesitan, básicos, ellos se van a quedar ahí comparado con un apartamento en el que la persona llega a ver si me gusta, si no me cae bien y es más fácil empacar sus cosas y vámonos. No digo que es fácil, fácil, pero es más fácil, imagínate, en lugar de mover toda su casa móvil y más barato. Entonces, lo que te estoy diciendo es que las personas, las familias que llegan allí, ese tipo de parques, de estacionamientos, llegan y se van a instalar ahí por años. Entonces, the occupancy o the occupancy rate va a estar bien estable. Llegan y ahí están, están, están por años. Comparado con el apartamento que llegas unos seis meses, ocho meses o un año, firman el contrato y luego se van, llega otro, pero cuando se van, acuérdate que te producen un gasto. ¿Por qué? Porque tienes que limpiar, pintar, refrescar todo lo del apartamento, tal vez hasta botar la estufa y el refrigerador porque hay gente que la deja muy fea. Entonces, todo eso es gasto. Por eso es que los gastos que se, para, mantener la propiedad rentable es mucho más alta en los apartamentos comparado con, en este caso, sería la mobile home park. Ok, aquí veo una pregunta. Odelia, Odalis, perdón, en el porcentaje de esos gastos está el pago de la hipoteca. Sí, sí, sí. Ah, bueno, no, espérame. El porcentaje, bueno, dependiendo, y lo que hacemos es hacer literalmente una lista en el underwriter, underwriting, nosotros en el análisis, hacemos una lista de lo que se va a pagar. Por ejemplo, en un multifamily sería el pago, el pago del préstamo, que es la mortgage, la hipoteca, vamos a empezar a guardar para los impuestos de la propiedad. el prestamista te hace que pongas ahora sí que en escrow, que es una cuenta que guardas tu dinero por todo el año, pero tienes que estar guardándolo por mes. Entonces, el escrow, que es lo que incluye los impuestos, aparte, el personal, las utilidades, el advertising, o sea, te damos todo lo que es la lista y si quieres ahorita te presento uno, voy a buscarlo en lo que encuentro un video que les voy a enseñar para poder para poder programar todo esto y ya ahí cuando tú ves un ofrecimiento, toda esa información te la presentan, te la presentamos. Lo mismo con otro ingreso porque, por ejemplo, el mayor tipo de ingreso que tenemos son las rentas, pero también tenemos otros servicios en los que podemos hacer otro tipo de cargo de servicios a los inquilinos. Entonces, digamos que el 30-35% bueno, era 55%, ya incluye todos los gastos, sí. Ok, perfecto. Entonces, ahora, seguíamos comparando estos dos tipos de ofrecimiento, la multifamily comparado con la con la con el Mobile Home Park. Ahora comparemos esos dos, acuérdense de las, si están tomando notas, acuérdense de esos dos del multifamily comparado con el Mobile Home Park y ahora lo vamos a comparar con el self-storage. Ok, en las bodegas, lo que tenemos, compramos las bodegas, ya están construidas, ahorita, de hecho, estamos comprando, compramos uno que era el terreno, lo vamos a construir, pero las que tenemos, ya las compramos ya habitadas, ya están dando flujo de dinero y lo que hacemos es comprar y seguir rentando y podemos aumentar dependiendo de cómo esté el mercado, le podemos aumentar la renta. Por ejemplo, una que compramos inmediatamente cuando tomamos control de la propiedad empezamos a subir la renta, ¿por qué? Porque estaban muy bajas y entonces ahí corres el riesgo de que si todo el mundo no les pareció que le subiste la renta, tal vez se te vaya a la mitad. Entonces, tienes que hacer análisis profundo para poder darte una idea qué tan competitivo estás con la renta con los vecinos o todo lo que es alrededor de la propiedad y eso se hace en un análisis, o sea, estoy haciendo una breve introducción, pero por eso se hacen los análisis, se le llaman sensitivity analysis, en los que uno literalmente vas sacando toda la información de qué tantos espacios tienen, qué tanta necesidad hay, cuánto personal vive, qué tipo de viviendas hay ahí, porque dependiendo de qué tipo de viviendas hay alrededor de la propiedad va a ser la demanda de tu self-storage, es un servicio que estamos dando, ¿verdad? Entonces, hacemos todo ese análisis, pero por ejemplo, digamos, en las propiedades que compramos nosotros en la self-storage no tenemos agua, tenemos electricidad para las alarmas y para la gate, para la puerta, porque es automática, pero de ahí en fuera, todo lo que se, cómo se maneja, cómo se anuncia, el marketing y todo eso, las reservaciones se maneja en línea, entonces, eso sería el porcentaje de tus gastos, que en este caso sería para una self-storage que no tiene aire acondicionado, que no está, es no climate control, no tiene el clima controlado, es más o menos un 30-35% también de los gastos. Ahora, cómo se maneja aquí cuando quieres aumentar las rentas, por ejemplo, en el mobile home park en the multifamily, tienes un contrato de renta, normalmente es cada año, se renueva cada año y solamente cada año puedes aumentar el gasto del costo de la renta. En el caso de la self-storage, tú puedes subir las rentas cada mes si se te antoja, o sea, no te sugiero eso, pero no hay regulación, no es un tipo de vivienda, entonces las leyes que aplican a la vivienda, por ejemplo, las leyes de la evicción y todo ese proceso, eso no aplica en las self-storage, y por ejemplo, si alguien no te paga, tú simplemente puedes bloquear, puedes poner un candado y no le das permiso de que entre, le quitas el acceso a la puerta, al garaje, y ya no pueden ni siquiera entrar hasta que te paguen, entonces tú puedes, el tipo de colección de renta es mucho más, muy diferente que en comparación de una vivienda, porque las personas, las viviendas, hay más leyes en las que uno tiene que estar al pendiente, y claro, pues nadie quiere dejar a la familia en la calle, ¿verdad? Pero este servicio que proveemos en el self-storage es mucho más diferente, entonces a la gente, a los inversionistas, les atrae o nos atrae mucho de que no tenemos que lidiar con tantas leyes que te van a proteger a la persona que no te está pagando, entonces es como si tú, por ejemplo, vas a la tienda y quieres salir con todo a tu mandado sin pagar, o sea, hay diferentes leyes que te van a aplicar, ¿verdad? Entonces, eso también con el hecho de que los gastos están más bajos, entonces ahí queda más ganancia, y el tipo de trabajo que uno tiene que hacer, si tú eres el que lo estás manejando, es mucho más fácil, entonces por eso nos atrae mucho más también lo que son las self-storage. En la self-storage en el mobile home park no hay mucha depreciación porque nosotros utilizamos este estudio que se llama depreciación acelerada en los multifamilies, lo puedes hacer, es un estudio que tú pagas y lo puedes hacer en cualquier tipo de propiedad, inclusive mucha gente que tiene casitas de renta, casas de renta, lo pueden hacer, hay diferentes estrategias y todo eso, pero el gobierno te quiere dar estimulación para que tú sigas invirtiendo en lo que es el servicio de la casa, del hogar. Entonces, pero comparado con las de self-storage en el mobile home park, la depreciación es muy baja porque la depreciación se aplica solamente a la infraestructura que está construida en la tierra, la tierra no se deprecia, la tierra la vas a comprar ahora y 27.5 años después va a valer lo mismo comparado comparado con el edificio, las luces, la ventana, el techo, eso se deprecia desde el primer año al año 27.5. Lo que hacemos con el estudio de depreciación acelerada es que contratamos a una persona que nos te da un, o sea, que te analiza todo lo que es la depreciación, el schedule depreciation y te lo pone todo en el primer año. Entonces la aceleración de la depreciación te ayuda a proteger los ingresos. Te voy a, te voy a mostrar un video aquí, déjame fijo si hay algún tipo de preguntas, pero más que nada quería darte, darte esta, esta, sumar, esta summary para comparar por qué es que nosotros nos gustan este tipo de propiedades y ahorita, o sea, puedo seguirle con lo que es la oficina, la industrial, casi más o menos si tú te pones a pensar, compro una casa y pongo todo mi dinero, todos mis gastos los asumo yo y todas mis ganancias se me quedan a mí, ¿cómo voy a escalar eso? Lo puedo hacer solo o sola y me va a quedar ganancia, pero ¿cuánto? ¿y cuánto tiempo vamos a invertir a estar manejando esa propiedad para poder sacar la ganancia o a cuántas personas puedo traer a mi equipo para formar un equipo con experiencia y podemos negociar propiedades más grandes? Entonces, a nosotros precisamente nos gusta más lo que es multifamily de 100, 120 para arriba, de self-storage por lo bajo que están los gastos y porque le podemos subir las rentas más continuamente, claro, dando el buen servicio y todo lo que viene con eso, ¿verdad? Y el de mobile home parks, ¿por qué? Porque también por el tipo de gasto que tiene bajo y por la estabilidad que la gente, como te digo, la gente, la familia llega y es más difícil cambiarse de lugar que seguir renovando su contrato. Entonces, la estabilidad que tienes de la occupancy está mucho mejor en la mobile home park, ¿ok? Voy a parar a ver si tienes alguna pregunta. Ok, ahora voy a enseñarles un video para explicarles, bueno, antes de enseñarles este video, déjame, voy a estar sharing. Antes de enseñarles este video, esto se trata, lo que quiero decir aquí es explicarles cómo, por ejemplo, cuando a ti te ofrecen una oferta para que inviertas, esto es precisamente para un apartamento, un multifamily. Ok, te van a presentar cuánto efectivo necesitas para invertir, o sea, qué es el capital que necesitas, cómo te lo van a regresar, cuándo recibo mi dinero de regreso, cuánto voy a ganar, la proyección que me estás ofreciendo y cómo me la vas a pagar. Esas son las preguntas que tienes que preguntar siempre cuando vas a invertir en un tipo de inversión que es pasivo, que tú eres más pasivo, al menos esas preguntas tienes que tener respuesta, claro, tienes que preguntar la localidad, en dónde está, qué tipo de personas viven ahí, más preguntas en fondo, pero si solamente tienes la oportunidad de contestar a esas preguntas, cuánto necesito para invertir, cuándo me lo van a regresar, cuáles son las proyecciones de ganancia y cuándo me programa regresar mi dinero. Ok, entonces voy a mostrarles este video, este video ustedes lo pueden encontrar en mi web en mi YouTube channel. Un segundo. Share. Ok, ustedes este video lo pueden encontrar, está en español, lo pueden encontrar ahí en mi YouTube channel. Y... Vamos a ver, post screen. Ahí va. Ok, de las proyecciones de una inversión que nosotros tenemos abierta, pero no te estoy, hasta no te estoy presentando esa oportunidad, solamente que te estoy diciendo y explicándote cómo es que los inversionistas que entran a este tipo de inversiones gana su capital. Ok, ¿cómo se hace dinero? Ok, por ejemplo, aquí vamos a suponer, este es un ejemplo, ¿verdad? Invierte 100 mil dólares que es su capital invertido. Ok, 100 mil dólares es una suposición, ¿verdad? Pero sí también se vale soñar. Ok, cuando te presentan este tipo de oportunidades te van a decir tres tres números que son importantes. El primero es el cash on cash o promedio de retorno anual. Ok, ahí, este puede ser preferido. Ok, y ahorita te voy a explicar el otro. Aquí le voy a poner preferido. para acordarnos. Ok, entonces te van a decir normalmente es de siete a nueve. Ahorita estamos viendo ya un bajo de seis. Es por la condición del mercado, condición de los préstamos del banco, pero de seis a ocho, nueve, está bien. Ok, en este caso es un siete por ciento preferido. Ok, cash on cash, acuérdate de eso. El otro número que te van a hablar de es el le llaman equity multiplier, que es el capital, porcentaje de capital multiplicado. Cómo te van a dar el dinero regresado, te lo multiplican una vez y media, dos veces. Entonces, ahorita te explico el concepto. Ok, el otro número que vas a escuchar es el return on investment o total de retorno de la inversión. Este, normalmente es de ochenta a cien, lo podemos saber. A mí no me gusta invertir en menos de ochenta por ciento cuando te dan el return on investment. Eso es muy bajo. Ok, solamente para que, una referencia. Ok, ahora, normalmente cuando te dicen vaya, vamos a comprar la propiedad y la vamos a mantener de tres a cinco años, ¿verdad? Aquí están los años. Entonces, aquí es lo que estamos viendo. Lo puedes, si vas a hacer la propiedad, si la van a tener más tiempo, entonces, pues, claro, se alarga esta herramienta, ¿verdad? Esta la puedes acomodar como sea, pues, el tipo de inversión. Ok, en este caso sería cinco años, normalmente de tres a cinco años es lo que se mantiene la propiedad y ya luego se vende. Ok, ahora, aquí te van a decir, te vamos a dar un siete por ciento de promedio cash on cash. ¿Qué significa eso? Significa que cada año, uno, dos, tres, cuatro, está, el porcentaje no cambia, ¿verdad? Es el proyectado y es el que se te regresa, siete por ciento. A veces te van a decir que al principio no te van a dar tanto, pero te lo dan en el segundo año, ¿verdad? Eso es normal. A veces, de hecho, en los primeros seis meses normalmente no se da distribución, lo que quiere decir que a los otros seis meses que sea el año anualizado te van a dar más. O sea, al porcentaje promedio sería siete por ciento por año. Eso te lo dan cada tres meses. Hay unos negocios, unas indicaciones que te lo dan cada mes. La mayoría la ofrecen cada tres meses. Son pagos de distribuciones. Ok, entonces, si te invertiste cien mil y te van a dar siete por ciento, entonces te van a dar siete mil al año que se divide en cuatro pagos sería mil setecientos cincuenta. Acuérdate, esto es ingreso pasivo para ti porque tú no vas a hacer nada. Esto es un ejemplo para un inversionista pasivo. Ok, si te fijas, hay, hay, cada año está predictabilidad. Ok, cuando es preferido. Ok, ahora, eso es siete por ciento, ¿verdad? Ya lo entendimos. El siete por ciento se suma aquí, se divide, da el reinticinco por ciento. Si te van a decir, te van a proyectar que te van a dar cien por ciento return on investment. Entonces, espérame un tantito. El otro cincuenta por ciento aquí como que faltó, aquí faltó, era uno, ah, sabes que este es uno punto ocho. Uno, no ochenta, no cien por ciento, pero ochenta por ciento. Ochenta, ochenta y tanto por ciento, ochenta y cinco. Ok. Ok. So, esta es la suma de este porcentaje aquí, treinta y cinco, que es el, el, durante los cinco años, más lo que se va a dar cuando se venda. Cuando se venda, te dan una gran, la cantidad más grande, porque como tú puedes ver, la ganancia está cuando se vende, ¿verdad? Si te dan flujo mensual o flujo de anual, pero la mayoría de la ganancia cuando se invierten sindicaciones es cuando se vende. Como te fijas, ahí te van a dar el cincuenta por ciento. Ahora, si tú sumas estos dos números, el treinta y cinco mil más el cuarenta y cinco mil, te da un ochenta mil. Ok. Aquí se te regresa el capital invertido más los ochenta mil. Eso es lo que se te da todo que sería, porcentaje, sería uno punto ocho. Ok. Eso es lo que te están multiplicando tu dinero. Sí, por ejemplo, si te dicen dos punto cero, quiere decir que te lo van a dobletear, que lo van a multiplicar, ¿verdad? Por dos. En este caso, te están diciendo que es uno punto ocho. Ok. Ok. Para sumar, entonces, sería invertido, capital invertido son cien mil. Te van a dar siete por ciento cash on cash al año. Ok. Preferido. Este es el número total al año y este es el número de cada distribución periódica. Ok. Cuando se venda, se te va a dar otro cincuenta por ciento de tu capital, que serían cuarenta y cinco mil. ¿Verdad? O el cincuenta por ciento. Ok. Más el treinta y cinco ya sería el ochenta por ciento, ochenta y cinco por ciento, ¿verdad? Y cuando te van a multiplicar todo enero, sería al uno punto ocho, que es el total de treinta y cinco mil, más cuarenta y cinco mil, que te dan ochenta mil y se te regresa también tu dinero aquí invertido. Entonces, al último te van a regresar ciento ochenta mil, ¿verdad? Otra vez, este es un ejemplo de uno de los de las oportunidades que nosotros tuvimos. Ahora, aquí puse esta K-1 porque en este caso vamos a hacer un estudio en el que el Instituto de los Impuestos de los Estados Unidos nos permite usar la depreciación acelerada. ¿Qué significa esto? Significa que te vamos a dar un papel en el que dice que tú puedes tomar esa depreciación en el primer año. Entonces, cuando inviertes cien, en este caso, en este tipo de inversión, te dieron un papel en el que enseñas que tú perdiste, ¿verdad? ochenta mil porque te están dando de ochenta a noventa por ciento de depreciación acelerada. Entonces, tú vas a recibir un papel en el que tú documentas que has perdido ochenta mil. Ahora, ¿cómo se ocupa esto? Por año, en el primer año te acuerdas que te van a dar siete mil, pero en el banco del IRS tú tienes una pérdida que cuando vienes y reportas que hiciste siete mil tienes el crédito aquí, ¿verdad? Entonces, en el primer año, en el segundo año y como ves todo hasta el quinto año vas usando todo ese crédito que tenías negativo en el IRS. Entonces, todo este dinero que está aquí entrando se va a borrar, se le va a borrar los impuestos, ¿verdad? porque tienes el crédito y aún así cuando lo vendas, cuando te den el dinero de ganancia, todavía tienes una parte aquí que puedes tomarla como crédito. Entonces, si te fijas, si te van a dar ciento ochenta y tenías ochenta de crédito, el dinero que haces aquí está, no tiene impuesto, ¿verdad? Hay un poquito más de legalidad, es un poquito más de detalles que vienen a incorporarse, por eso tenemos, cuando hablamos con los inversionistas, queremos entender la situación de ellos, qué otro tipo de ingreso tienen, especialmente si es pasivo, porque hay muchos beneficios en los que pueden ocupar este tipo de break de impuestos. Entonces, ahí es donde está el secreto, ahí es donde los millonarios ocupan esta estrategia para no, para distribuir, para bajar sus impuestos, el monto, el monto de impuestos que ellos pagan, ¿verdad? Entonces, te imaginas estar haciendo todo este dinero, este ingreso, sin pagar impuestos. Entonces, ahí es donde está el secreto y bueno, como cada persona es diferente, entonces, por eso queremos hacer una una one on one, queremos hacer una punta con cada persona, ¿para qué? Para explicarles específicamente en su situación. Ahora, este es otro tipo de inversión, hay algunas oportunidades en las que los dos tipos están incluidos, otras oportunidades que nada más te dan uno o el otro, ¿ok? Te voy a explicar la otra que se le va a llamar el tipo B porque hay un poquito de diferencia aquí. Acuérdate, los mismos cinco años, el capital invertido serían 100, por un ejemplo, ¿verdad? Acuérdate que siempre te van a hablar del cash on cash, de equity multiplier in the return or investment que se llama, ¿verdad? Siempre vas a buscar por estos tres, estos tres números, estos detalles, ¿ok? Ahora, en este caso, el porciento de cash on cash, promedio de retorno anual, va a ser acumulado. ¿Qué significa esto? Acumulado quiere decir que te lo van a dar como vaya acumulándose, como vaya ganando la, la, la propiedad, el valor. Al primero, o el primer año, normalmente cuando las agarramos, hay que meterles dinero, ¿para qué? Para mejorarlas, para que estén bien, para actualizarlas, y así poder aumentar las rentas, ¿verdad? Así es como se maneja este negocio. Entonces, lo que hacemos al principio no va a dar tanto efectivo, tanto cash flow, entonces se les da una parte a los inversionistas, como puedes ver, en este caso es 1.1, pero dices, no que me prometiste 9%, bueno, la primera no es promesa, es una proyección, ¿verdad? Si es la proyección 9.9%, digamos, se te da 1%, 1.1, hay unos da un poquito más dependiendo de qué tanto se le tenga que meter a la propiedad, entonces, si te fijas, al segundo año ya está haciendo mejor, tercero, cuarto, quinto, está más, mucho mejor, ¿no? Entonces, así es como el acumulado se distribuye, entonces, cuando tú te presentan alguna oportunidad, tú tienes que preguntar cómo te van a dar el cash on cash, se lo van a dar preferido o acumulado, ¿ok? Así para las expectativas estén claras, ¿ok? Ahora, si te fijas, toda esta suma y lo divides entre 5 años y te va a dar un 45%, ¿ok? Aquí te dijeron que te iban a dar un 100% de return on investment, entonces, el otro porcentaje para completar el 100% sería el 54.% que es el total de ganancia, ahí es cuando se te va a dar el otro, ¿verdad? La otra parte, entonces, si tú sumas este número aquí de venta y el número acumulado de distribuciones anuales, el total va a ser un 100% o 100,000, que en este caso serían 100,000 de ganancia más tu 100,000 de capital invertido. En este caso, la aceleración de depreciación sería 90, 100%, 80, dependiendo cuánto te deriva la oportunidad, tú vas a decir, bueno, me dieron, no sé, 90,000 de pérdida, entonces, igual, se aplica igual. El primer año, pues, hasta te sobró bastante, ¿no? Bastante crédito. Acá también, si te fijas, en el quinto año todavía tienes tu crédito para borrar los impuestos, ¿verdad? Ya cuando lo vendes es cuando tal vez vas a tener que pagar más impuestos, pero yo te voy a enseñar otra técnica en la que puedes seguir haciendo esta misma técnica para ahorrar impuestos aun cuando vayas a ganar. Otra cosa aquí que me gusta decir, fíjate, como yo te estoy mostrando aquí, el acumulado normalmente paga más, poquito más alto que el preferido, ¿por qué? Porque el preferido hay gente que quiere predictibilidad, dame mi dinero al principio así, como en marcha, ¿no? Entonces, eso es un poquito más caro para nosotros, ¿por qué? Porque tenemos que pagar tal vez impuesto, no impuesto, pero interés, entonces por eso se le da un poquito menos. Ahora, si tú inviertes a la larga, sabes que la ganancia va a estar acumulada cuando la propiedad esté teniendo mejores ingresos y ahí es cuando se te da más, ¿por qué? Porque esperaste, ¿verdad? En este caso te dobletearon el dinero, te fijas, el 100%, aquí 100 más 100 ya serían 200 que sería multiplicar tu dinero 2.0 y query multiplier, ¿verdad? Acá en este caso era 1.8 porque se dio un poquito menos porque se distribuyó al principio, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, me gusta que veas esta comparación para que te des una idea. Como te digo, cada oportunidad de invertir es diferente y cuando tú, cuando te presentan estas oportunidades con que tú sepas estas fórmulas aquí, tú dile, dame, dime cuánto me vas a dar cash on cash, cómo me lo vas a dar acumulado o preferido, cuánto es mi, cuánto es, qué porcentaje es mi equity multiplier y cuánto es mi return on investment. ¿Ok? Con que te contesten esas preguntas tú ya puedes comparar peras con peras. ¿Ok? Ok, a ver, voy a parar aquí porque alguien está diciendo que si pueden poner en la, en la, en los comentarios o las preguntas y respuestas si sí se pudo ver y lo que voy a hacer ahorita, voy a poner aquí en la chat el, el video este para que ustedes lo puedan volver a ver fullscreen aquí está, voy a poner ese, ese link link copy y se lo voy a compartir aquí alguien tiene preguntas, chats si se pudo ver ok, perfecto, perfecto ok, también lo voy a poner aquí si el perfecto, perfecto, muchas gracias aquí puse en la respuesta de las, las preguntas puse su, puse el, el link en caso de que no lo, no lo, no lo puedan abrir cualquier cosa que es mejor cash acumulado o payment ok, perfecto la pregunta es, la pregunta es que es lo, que es más mejor el cash acumulado o payment per month o quarterly muy buena pregunta y eso era más que nada con lo que quería más o menos terminar como ustedes pueden ver y como ya les puse el, el, el acceso al YouTube channel ahí pueden encontrar ese video lo que yo les, les aconsejo es que se, primera se familiaricen con, con los dos conceptos ya para después cuando ustedes vean una, una oferta o un ofrecimiento de, de inversión ustedes puedan diferenciar ah mira esta es la, te la va a dar así de este modo esta te la está proyectando de este modo y así ya tú puedes hacer preguntas más, con más detalle ¿verdad? Ahora, ¿cuál es la que, la preferida? Nosotros invertimos en las dos pero por ejemplo digamos, mi hermano, él, bueno, vamos a tomar mi hermano y su esposa, mi hermano, él dice, mira, inviertes este dinero, yo no lo necesito, prefiero que acumule el valor, el riesgo es un poquito más alto pero yo sé que me van a pagar más, eso sería el acumulado, ahorita no lo quiero específicamente de regreso pronto o no me interesan los pagos mensuales o cada tres meses pero lo que quiero es que ese trabajo, ese dinero se quede trabajando y me agarre más valor y apreciación. Ahora, su esposa, ella quiere algo más predictable, ella se ocupa de pagar los gastos cada mes, entonces ella dice, yo prefiero ver, saber cuánto viene, cuál es la proyección que me van a dar, entonces yo prefiero que me paguen más cada mes o cada tres meses, ¿por qué? Porque entonces ella agarra el capital y lo invierte, lo agarra o lo ocupa en otras cosas, pero para ella le gusta más saber que está más predictibilidad, sí sabe que va a perder más, va a perder el valor o la apreciación pero ella prefiere tener más control del flujo de dinero hoy en lugar de esperar a los tres o cinco años, entonces tú las preguntas que te tienes que hacer a ti mismo como inversionista es, yo voy a necesitar ese dinero más pronto o lo quiero para, por ejemplo, si tengo 70 años, yo quiero disfrutar mi dinero hoy, mejor prefiero que me lo regresen aunque sea menos, pero tienes la proyección de todas maneras que me lo regresen hoy, yo lo quiero ocupar hoy. Ahora, si tú dices, yo sabes que yo tengo más años en trabajar, tengo un buen negocio, yo ahí pago los gastos, ahí ya tú dices, mira, ya sabes que agarra el dinero, ponlo a trabajar por tres o cinco años y ya cuando regrese va a tener más acumulación de valor. Entonces, tú tienes que más que nada, no es que sea mejor o no es mejor, lo mejor es que estás invirtiendo, es que estás considerando ese tipo de inversiones y lo vas a hacer pasivamente. Esta es una inversión pasiva, solamente requieres el capital y lo inviertes. Ahora, el ejemplo de si hablaba de 100 mil dólares sería la inversión. La mayoría de los proyectos que tenemos hay de 50 mil, hay unos de menos de eso. Entonces, yo te aconsejo que siempre tengas esa puerta abierta de preguntar, oye, nada más tengo 10 mil, ¿me puedes dejar entrar en este tipo de ofrecimiento? Y tal vez sí, si hay cupo, hay diferentes requisitos que tenemos que cumplir y también hay otro tipo de inversión en el que hasta requieres de mil, dos mil dólares. Entonces, tienes que saber de esas opciones. Aquí no tengo tiempo para hablarte de todos ese tipo de opciones, por lo que voy a, podemos hacer otro tipo de consulta, pero lo que más que nada quería explicar es que entiendan qué capital necesitas, cómo lo vas a invertir y cómo es lo que la proyección, cómo entender las proyecciones. Si a alguno de ustedes les interesa, perdón, si a alguno de ustedes les interesa ver ofrecimientos que ya están cerrados, que no son ni siquiera, o sea, eso ya lo compramos, compramos esa propiedad hace años, para que ustedes vean cómo este tipo de ofrecimientos se hacen a los inversionistas. Les puedo mandar unos ejemplos. Entonces, quiero, no sé si hay más preguntas por aquí, no veo ninguna, pero bueno, no nos queda mucho tiempo y quiero más que nada cerrar estas sesiones, espero que las compartan, espero que, aunque las escuchen tal vez después, se acuerden, a lo mejor un poquito de repetición nos ayuda, pero esta información también está ahí en el YouTube channel, la pueden encontrar ahí, si no la encuentran o cualquier otra cosa o quieren más explicaciones, conéctense conmigo, yo les puedo dar una sesión de one-on-one para poder, más que nada, como les decía, sentarnos y ver qué es el, qué es lo que tú necesitas como inversionista. Hay personas que llegan y tienen un, pagan bastante impuesto, especialmente si tienen un, otro trabajo o otro negocio en el que están produciendo el cash, pero están los impuestos altísimos, hay maneras en las que puedes estructurarte tú y tu compañero o compañera, esposo, esposa, para poder tomar ventaja de todos los, los programas, el tipo de inversión que puedes hacer para hasta no, no tener que pagar tantos impuestos o no pagar impuestos de hecho. Entonces, siempre tienes que asesorarte, tienes que, que, que mirar qué tipo de oportunidades hay y por eso, más que nada, me atreví a dar este tipo de sesiones en las que quería ahora sí que abrirles la puerta para que ustedes vean cómo se, cómo se organizan, hay mucha más información que necesito, que puedo darles, no tengo tanto tiempo, ya nos quedan muy pocos minutos, pero si tienen algún tipo de preguntas aquí la pueden poner y si no, pues, vamos a terminar la sesión, ok. Aquí creo que hay una pregunta o un comentario, o gracias a Dalis, gracias, gracias. No, perfecto. Y bueno, espero que esta no sea la última vez que nos veamos, por favor, sigamos en comunicación, en contacto y, y bueno, todo esto se está grabando, o sea, que si ustedes quieren compartirlo con alguien que ustedes conocen, tal vez su familia o algo, quieres, perfecto. Déjame, te pongo, literalmente te voy a poner mi número de celular, pero más fácil. compártelo, o sea, esto no es ningún secreto, no quiero que sea un secreto, ha sido un secreto, era un secreto para mí cuando yo no entendía, cuando yo estaba comprando mis casitas y estaba trabajando mucho más, con más riesgo, entonces, mi misión es compartir este tipo de información que nos puede ayudar a todos, específicamente a los hispanos que no tenemos ese tipo de, tal vez de mentoría, de, de, de guía y pensamos que lo tenemos que hacer solos, con muchos riesgos, con mucho trabajo y no es así, si te asesoras y te colaboras con personas que lo están haciendo, es una papita, de verdad, entonces, por favor, quiero que sepan eso, a ver, voy a seguir leyendo las preguntas, cómo y dónde podemos registrarnos para lo de las deals que tienes, te voy a mandar aquí, si me mandas un correo o un texto, te puedo añadir a la lista, Gmail, Invest, Adoplex, lo tengo también en español, los ofrecimientos estaban en inglés, pero tengo información en español que te puedo dar y voy a poner otra vez mi número, yo ya le aviso a mi equipo para que te añada, si ustedes comparten aquí su correo electrónico, también esto lo lee, lo recibe nuestro equipo y ellos te mandan un correo y podemos programar una llamada o un coaching, si también damos coaching, yo, por ejemplo, yo sugiero, al menos que tú ya tengas el plan y ya tengas que estás listísimo para comprar un complejo, yo sugiero que empecemos como un group coaching, el group coaching, uno, es más barato, dos, aprendes en grupo que a veces no sabemos tanto del tema, nos cohibimos a hacer preguntas más altas y lo que yo hago en el coaching, en el one-on-one, yo presento un concepto complejo y ya luego lo digerimos y todo el mundo tiene, en este caso sería una Zoom call en la que todos te puedes unmute yourself, te puedes desbloquear el micrófono y tienes literalmente la manera de preguntar ahí en vivo, no tienes que estar aquí en el texto, entonces es mucho más cercano y toda esa información la puedes seguir renovando, revisando y lo más importante es que ahí presento situaciones de vida, por ejemplo si tú me dices sabes que encontré esta casa, yo te ayudo ahí mismo a analizarla para que todos aprendan de la propiedad que trajiste, si tú dices mira tengo un problema con mi property manager o la ciudad y eso, tratamos de darte lo que es táctico, lo que te va a ayudar a hoy con el problema que tengas y todo el mundo aprende en ese tipo de coaching pero siempre damos un contenido y ya luego damos el tiempo para tener el tiempo para la pregunta y respuesta, esto es cada semana, cada semana no lo puedes hacer por tres meses, por seis meses o por un año, ya si por ejemplo identifico por ejemplo Héctor que dice sabes que mira Héctor yo prefiero hacer esta sesión de uno a uno ¿por qué? porque ya no quiero primero no quiero que tu información esté más vulnerable cuando estamos exponiéndola a todos cuando tienes este deal que ya vas a estar bajo contrato vamos a hacer ahí te agarramos y decimos prefiero hacer esta sesión al one to one así ya tienes más privacidad podemos hacer más negociación con el que está vendiendo o si tú eres el que está vendiendo podemos hablar más de números de ganancia y eso sin tener que explicar literalmente todo lo que es backdoor lo que es la privacidad del deal pero sí si hacemos group y hacemos one to one a ver para hacer un one to one para poder hacer sería por ah Héctor sería lo hacemos por Zoom es semanal y es en español y como te digo damos un contenido y si nadie tiene deals nosotros seguimos dando contenido y ejemplos de lo que estamos lidiando por ejemplo con nuestras propiedades y tenemos de diferentes propiedades entonces tú puedes aprender literalmente de diferentes tipos de propiedades ok Lilian dice Marisela eso porque nos comentas de la parte de los impuestos podemos obtenerlo con ustedes o con un contador externo sería con el contador externo pero nosotros damos todos los documentos que tú le das literalmente a tu contador y nosotros tenemos un contador que es nuestro preferido porque ellos hablan español su mamá y él es un equipo la mamá es la abogada y ellos te pueden ayudar también con toda la estructura de tu corporación y ellos preparan los impuestos ellos tienen mucha experiencia de ellos ellos están manejando una de nuestras propiedades de 200 unidades o sea que ellos son expertos en cómo tomar ventaja de lo que es este tipo de inversiones y merge combinarlo con lo que tú tengas por ejemplo en tus negocios o tu personal entonces yo te podría podría recomendar con él pero nosotros preparamos todo lo que es el K1 le llaman el K1 y eso sería también toda esta información se da en el 101 para poder dar más perfecto Maris Marisabel proyecto gracias Paulina regístreme para los tíos actualmente tiene ok perfecto déjame tomar una foto aquí una screenshot para añadirte y si necesitan si quieren que los añada solamente si no lo pusieron aquí pues me pueden mandar un correo y también todo esto también esto y aunque sea por ejemplo te mande un un deal que está que leemos que está live está abierto para inversionistas si tú me dices mira yo no estoy lista o no estoy listo para invertir ahorita pero te puedo introducir con alguien nosotros empezamos la relación con esa persona y empezamos a darle información y si puede uno compartir porque yo pensé antes bueno las personas nos han dicho es que yo pensé que yo no podía compartir esta información si la puedes compartir específicamente con la gente que tú quieres que ellos entiendan que ellos se beneficien con este tipo de información para poder crecer su riqueza y más que nada ahorrar sus impuestos ok perfecto muchísimas gracias a todos estamos en contacto sigamos seguimos colaborando y bueno muchas gracias por los comentarios por toda la participación gracias bye bye voy a terminar no quiero no quiero Gracias.